Dicen que la brisa, la acompaña la desgracia Y lo que pase en mi ausencia, eso me da tremenda gracia Mami yo te enseñe como se ama Pero me dejaste solo sufriendo en mi cama Mami yo te enseñe como se ama Pero me dejaste solo sufriendo en mi cama Me dejaste recordar que te portaste muy mal Dejaste todo por un sucio final No puedo negarte que me siento hasta te di la huida Y a ti te daba igual, ahora vete solita caminando Te creíste cosa, dale tu mano Mentirosa, sigue por la calle, estoy engañando Que yo fui de escuela, y aún te sigo enseñando Mírate cuidado muchachita, que el amor es grande Que se necesita chiquita, yo sé que conmigo tú estás frita Pero si te arrepientes, pídele un consejo a tu abuelita Mami yo te enseñe como se ama Pero me dejaste solo sufriendo en mi cama Mami yo te enseñe como se ama Pero me dejaste solo sufriendo en mi cama Ay mamita yo te quise, quería amarte para siempre Solo aquí tú me dejaste, y tus recuerdos están presentes En la vida hay que saber vender, porque siempre no se gana Juliana, Juliana que mala eres, que mala eres Juliana Ay, ay Sosa, como está la cosa Mientras estás de viaje, esa niña rosa Ay, ay Sosa, como está la cosa Ya yo estoy en zona, y vamos a ver que cosa La muchachita se me hace la difícil Porque razón todo a su lado es tan difícil Y yo quisiera hacer lo menos difícil Se me hace difícil La muchachita se me hace difícil La muchachita se me hace la difícil Porque razón todo a su lado es tan difícil Y yo quisiera hacer lo menos difícil Se me hace difícil Mami yo te enseñe como se ama Pero me dejaste solo sufriendo en mi cama Mami yo te enseñe como se ama Pero me dejaste solo sufriendo en mi cama Oiganando, gente de zona Jacob y Alexander ¿Y qué tú crees? Ay, ay Sosa, como está la cosa Mientras estás de viaje, esa niña rosa Ay, ay Sosa, como está la cosa Ya yo estoy en zona, y vamos a ver que cosa Habla de mí, es un punto que te anota Pero soy yo el que se hace sudar Ay, nada más, gota a gota Jacob Forever y Alexander Oiganando, tú tranquilo Solamente hay que se meta alante Usted lo pisa Usted lo pisa